¡Vale! ¡Estamos con Fierre! ¡Ay, gente! ¡Aplausos! Amores, señores del jurado Yo quiero darles una disculpa enorme Así con todo mi corazón Porque Pues yo a la producción le pedí Que me trajeran Alejandro Fernández El potrillo Y miren Solo me mandaron un pony ¡Pony! ¡Pony! Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño Por todo aquel día No vuelvas jamás Conmigo Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Y que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca, mi amor Te digan a mi luz Un día Perdóname, mi amor Perdóname, mi amor Perdóname, mi amor Que estás muy felices Todos Perdóname, mi amor Y muy felices Con Alejandro Fernández, Juan Garriel Vengan para acá por favor, Paquita del Barrio Y Vicente Fernández, vengan para acá Ahora sí, tengo que decirlo Qué difícil tarea para Carmelita Salinas Y Juan José Origel Que tienen que decidir quiénes de ellos Ganan este duelo Un empate, un empate de los dos A ver, tú dime a quién, ¿a quién le vas? A los cuatro Bueno, ella le va a los cuatro Y yo le voy a Juan Gabriel y... ¿Estás de acuerdo, Carmelita? No, a mí me gusta Paquita Bueno, entonces en este caso Lupita va a ser tu responsabilidad es empatarlos Que se empata, Gilberto Que se empata Le dejo el cargo a Gilberto Estoy... Estoy en shock Creo que por fin se escuchó algo realmente interesante No quiero menospreciar a nadie También declararía empate Yo también No existe... No existe empate en esta etapa del juego No existe empate Tienen que tomar una decisión Si quieren, hagan timbap los cuatro Y tomen una decisión Los cuatro juntos Muy bien Y ese punto para quién es? Juan Gabriel y Alejandro Fernández Juan Gabriel y Alejandro Fernández Del equipo de Angélica Vale Se quedan con el punto Muchas felicidades, eh Difícil Difícil Y ahora sí vamos contigo, Carlita Y aquí en la alfombra Chedragui Nos acompaña Paquita La del barrio Vicente Fernández ¿Cómo se sienten de haber perdido este duelo? Pues imagínate, hija Después de que por la culpa de este inútil Que deja que su hijo lo opaque Claro que no La única que me opaca Es Paca ¡Ay! ¡Chente! Muchas emociones aquí, por supuesto Zandarte y volvemos contigo Muchas gracias, Carlita Y usted no se mueva, eh Porque siguen estos maravillosos duelos Aquí en Parodiaco Muchas gracias, guapa Y en esta guerra de equipos Ahora le toca elegir a Pierre Angelo Venga Te mando a Paco Stanley Y Vicky Kars Y con Paco y Vicky ¿Quién se enfrenta, Angélica Vale? Te voy a mandar a Lupillo Rivera Y José José Lupillo y José José Muy bien ¡Ay! Tengo ganas de darle una sorpresa a la Vale Fíjate bien Voy a cambiar a Paco Stanley Por el señor Alberto Vázquez Quiero cambiar a Vicky Kars Por la mismísima Novia de México ¡Angélica María! Eso sí hay que verlo ya Así que ¡Que suba ese transformador! Y nuestros golistas ya están listos Y ahora sí ¡Que arranque el duelo! Olvida Olvida Que algún día nos quisimos Las promesas que hicimos Por favor, olvídalas Edi, Edi, Edi Edi, Edi solo vive para mí Todas las cejas con Edi Masear Y tu mano de rosa camina Edi, Edi, es más que un príncipe azul Me dice que así lo que yo me muero por su amor Edi, Edi Si algún día yo te encuentro Como dos buenos amigos Edi, Edi Platicar los sin rengos Sus pantalones a buscar el sol Y tiene que ser desconexión Con su copete Es un paniquí Y desde la costa No le llega nunca Edi, Edi Una vida nueva, mi amor Nueva, mi amor Y creo Que tú has de hacerlo también Hacerlo también Y nunca pienso En que tú, mi amor Estés Siempre a mí Si no querés Edi, Edi Edi, Edi Mi chica linda Edi solo vive para mí Me dañó todo el tiempo Señora Angélica María Usted siempre ha sido la novia de México Y hoy sin duda Pienso que usted será la abuela más hermosa del mundo Y soy la mujer que le dará el primer nieto a todo México Así es Gracias Muchas gracias Gracias El final Se acerca ya Lo esperaré Serenamente La vez que yo he sido así Te lo diré Sinceramente Y vi la inmensidad Sin conocer Sin conocer Jamás fronteras Si bien Todo esto fue A mi manera Jamás Jamás Viví un amor Que para mí Fuera importante Corté Solo la flor Y lo mejor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si va Que otro cualquiera Y así Logré vivir A mi manera ¿Qué pasa? Va a cantar a su manera O a mi manera Maestro Para hablar con usted Primero que nada Me quito el sombrero Señor Eso es respeto No Otra cosa ¿Qué le parece Si cantamos los dos? Para mí es un honor Arranquese maestro Échale Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por eso viví No hay por qué hablar Creo que ahora sí Ya me pasé de tragos Porque hasta su nombre Veo doble José José A mi manera A mi manera Igualito Me voy a llorar Al destierro De los olvidados Esa Donde se pierden Los seres Tan despreciados Tú no supiste Quererme Por eso voy a perderte Adiós Adiós del mundo Inociones Adiós crueles corazones Así despreciados Así despreciado Pero sabe por qué Despreciado 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 Vivirte por ti Cuando quieras volver No hallarás No hallarás Ni un recuerdo De ti Fuerte el aplauso Para Lupillo Por favor Bienvenido ¿Cómo estás? A ver carnal ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? A ver carnal Ya no sé ¿Quién era nada más Encada Mijo Si tú o yo ¿Cómo ves? Ahí está tu hermana Ahora veo doble Mijo Y este aplauso Muy fuerte También es para Despedir a Lupillo Rivera Gracias por acompañarnos Lupillo Un placer Tenerte por acá Nos quedamos Con tu Parodiador Lupillo Lupillo Gracias Yeni también Ha llegado el momento Señores Entonces De las decisiones Por favor Señora Angélica María Y Alberto Vázquez Tomen su lugar Por favor Ya está cada quien Con sus respectivos Capitanes Y ahora sí Le tocará A Pepillo Y a Carmelita Salinas Tomar Esta difícil Decisión Pepillo Antes que recordarles Que vamos Tres a dos A favor de Angélica Vale Si hay Si hay